El parroco Fray Santiago Bautista afirmó que en la República Dominicana están dadas las condiciones para que se produzca una revuelta social. El religioso manifestó que apoya el paro nacional convocado por las organizaciones populares para el próximo 11 de julio, siempre y cuando este sea en beneficio de la población. Porque a ellos no les importa este pueblo, todo lo tienen resuelto, su viaje, su educación, todo lo tienen resuelto estos funcionarios. Por eso es que les importa a ellos que el pueblo siga sufriendo como está padeciendo. Pero les decimos a este pueblo que ustedes no están solos, la iglesia está 100% de acuerdo con ustedes en cualquier lucha, siempre y cuando sea pacífica. Porque tampoco queremos desórdenes, ni queremos que nadie aproveche esta situación para hacer lo que le dé la gana. Tras anunciar las actividades religiosas en conmemoración al Día de Corpus Christi, Santiago Bautista señaló que el gobierno no toma en cuenta las necesidades que padece la ciudadanía. Cambiamos de tema en el juicio seguido a vinculados al boricua José David Figueroa Agosto. El Ministerio Público presenta 14 pruebas documentales en contra de la imputada Adolfina Peláez o Dolphi Peláez, quien según una certificación de la Dirección General de Migración, ayudó a Leyvinin Yadira Batista a salir del país. Tenemos a Rosán y Zapata con los detalles. Gracias, muy buenas tardes. La certificación emitida por la aerolínea Air French confirma que Dolphi Peláez viajó a Italia el 7 de septiembre de 2009 y que Levin Yadira Nin Batista viajó por la misma aerolínea y al mismo destino, pero en fecha diferente. Estas personas nos registran movimientos migratorios en nuestro sistema computarizado. Desde 4 de septiembre del 2009 hasta 13 de septiembre del 2009, en cuanto Adolfina Rebeca Peláez salió 7 de septiembre del 2009 con destino a Italia, en vuelo número 493 de la línea aérea Air France. En nada vincula a ningún hecho ilícito que esa señora haya salido ese día o no. Entre la carga probatoria expuesta por el Ministerio Público figuran 55 facturas de trabajos de remodelación hechos por el doctor Dante Luna, en la casa de Dolphi Peláez, ubicada en la castellana. De igual forma, el Ministerio Público presenta pruebas acusatorias en contra de Madeline Bernard. No se puede traer aquí e incorporar un CD donde se grabe un teléfono que no sea el de ella. Al final de la audiencia, la Fiscalía del Distrito reproducirá grabaciones de supuestas conversaciones telefónicas entre Mary Peláez y el capo boricua José David Figueroa Agosto. Es todo por el momento del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Regreso al set de noticias. Muchas gracias, Rosani. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de reforma fiscal con las modificaciones hechas al proyecto que aprobó el Senado. Tenemos a Mayra ahogando desde la Cámara de Diputados con más detalles. Mayra, cuéntanos. Si bien, gracias, efectivamente, como se había pronosticado, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reforma fiscal sin ninguna otra modificación. Esto pese a la oposición de los empresarios agrupados en el CONEP, quienes visitaron este día la Cámara de Diputados para dar a conocer su rechazo al aumento de un 27 a un 29 por ciento del impuesto sobre la renta. Este proyecto fue aprobado en primera lectura el pasado lunes por la Cámara de Diputados, quienes introdujeron dos modificaciones. Entre esta, la que aumenta de un 27 a un 29 por ciento los impuestos sobre la renta. Decisión esta, que es rechazada por los empresarios agrupados en el CONEP, quienes entienden que esto les restaría competitividad a las empresas nacionales. Aprobado en segunda lectura. Específicamente, nosotros hemos negociado con el equipo económico del gobierno y hemos planteado, hemos llevado a la asamblea de todas las asociaciones del CONEP la propuesta que fue aprobada de elevar el impuesto sobre la renta solamente a las empresas, es decir, a las personas morales. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, justificó que estos recursos serían utilizados una gran parte en educación. Esto fue rechazado de manera pajante por uno de los legisladores PRDistas. Gracias a Mayra por informarnos sobre este tema que nos interesa y nos afecta a todos. Y continúan las diferencias entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Oficialista en torno a la reforma fiscal sometida por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados. Andrés Chalas nos cuenta al respecto. Para el candidato vicepresidencial del PRD, Luis Abinader, el gobierno es deficiente e indisciplinado al sostener que el paquetazo fiscal que discute el Congreso Nacional es un insulto y un nuevo factor para el crecimiento de la corrupción. En ese mismo sentido, el vocero de los PRDistas en la Cámara de Diputados, Nelson Arroyo, dijo que el paquetazo fiscal es un desacierto de la política económica. Es un insulto a la sociedad dominicana y con ese insulto que tenemos, entonces queremos cargarle todavía más a esa sociedad, quitarle más impuestos para seguir gastando y seguir ese dispendio. El pueblo, en la situación precaria que está, no puede pagar más que lo que está pagando, porque sencillamente la gente está ahogada de la cantidad de impuestos. En tanto, el senador del PLD por la provincia Monseñor Noel, Félix Nova, aseguró que el Senado ratificará las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto tributario. Nosotros hoy estamos convocados para las cinco de la tarde y esperamos ya hoy salir de eso, acogiendo los cambios que le ha producido en la Cámara de Diputados. Es probable, es probable que el Senado se reúna hoy. Los dirigentes políticos fueron entrevistados por separado en el programa matinal de Telemicro, en donde también hablaron de otros temas de interés nacional. Andrés Chalas, Noticias Telemicro. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, familiares de cuatro hombres asesinados por la policía, acusados de atracadores, se quejan de la situación.